Música Buenos días amigos, hoy si les digo un muy buenos días, son las 8 y 4 minutos Estamos a día... no se ni que día de la semana Por un demonio lo que faltaba Lunes, hay una camioneta en la esquina que estaba pregando las vacunas del COVID Ya me la apliqué y es la quinta doce Esta es la clínica, ya les dejé el número Pueden contactarse con ellos Compré un pavo ayer y ya lo adobé Déjenme mostrarles Me están llamando ya temprano Por una mesita negra, una repisita que largue Lo condimenté con hierbabuena, ajo, perejil Y le puse la naranja agria y un poco de piña Por esta mesita me están llamando Ya vendí algunas cosas ayer, gracias a Dios Por esta mesita, está pintada Al día siguiente Buenos días, seguidores Me gustaría Tener más ánimo hoy Pero no pude ni grabar la remodelación de mi esposito ayer Quedé media muerta con la vacuna que me dieron En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Señores, ya estoy aquí Hace mucho frío Nadie en la calle casi Solo Solo están en los carros adentro Aquí han Pintado los murales Miren Está todo desolado Yo tengo que caminar Unos cuatro bloques más Tengo que anotarme Estoy anotándome para recibir un pavo Para Thanksgiving A ver si me lo dan Porque este año está Un poco complicado Sé que los pavos han muerto De una enfermedad este año Veremos si me lo dan Pero hay que anotarse primero En una iglesia Está nublado Parece que hoy va a llover Y hoy tengo que llevar Unos delibris en la tarde Cuando mi esposito venga Espero que la lluvia nos deje Llevar las cosas Un rato les muestro Lo que me dio la iglesia La verdad no sabía Si iban a dar Pero si Hubo suerte Y dieron Este es el lugar Pero solo ayudan A personas que vivan En este sector Y aquí mostrándoles Lo que la iglesia me dio Mi mano todavía que me duele Por la inyección Un cereal Macarrones con cheese Una lata de sardina Una salsa de sopa Crema de maní Una lata de frijoles negro ¿Qué es esto? La verdad esto si no sé que sea Parece que son Arcachofas Que le dicen Estas son remolachas Otra lata de frijoles negro ¿Qué es esto? Ah Esto es una lata de tomate Pero es picante Mi vecino Va a estar contento Otra lata de tomate Una bolsa de fideo Una lata de frijoles negro Esto es compota De manzana Molive Otra salsa de tomate De esta hatch Una sopa Unas arvejas Tipo arvejas Una bolsa de lenteja Estos son como hot dough Pero son pequeñitos Más blanditos Son enlatados Dos avenas Esto se le echa Relleno del pavo O también se puede hacer solo Aquí hay unas bolsas De Este Exampo Como De Pasta de dientes Cepillo Bueno Se le dará uso Estos son dulces Para los niños Aquí hay otra bolsa De De como es De De avena Bueno me están llamando Voy a atender ahora Ya desmenucé el pavo Que hice ayer Porque los vecinos Ya no No sé si van a comer O no Pero esto es lo que quedó Y nosotros comimos Y he decidido Hacerles pechugas De pavo De pollo De Mi esposito Porque Este Quiero algo liviano Lo llamé Y dijo Y esto Lo voy a hacer Con un poco De aceite Y queso Son las Seis Seis Y dieciocho Minutos Y está lloviendo Y vamos a llevar La mesita negra Con dos repisas Al señor Galo Saludos La segunda compra Que hace Nos vamos A la central avenue Ahora Aquí haciendo Las chuletas Bueno Viste Viste De Pechuepos Y si quedó La comida De mi esposito Despidiéndome Del bro Están todos durmiendo Hasta ahora Estaba editando Yo Son las Tres y media De la mañana Están todos durmiendo Aquí Ven yo Preparándole un té A mi esposito Para que se vaya Mañana A trabajar Bueno Hoy En unas horas Pues bueno Deseándole lo mejor Recordar Que se suscriban Que comenten Que denle like Que Compartan El video Así somos Una gran familia Gracias Gracias por su seguimiento